Estamos en el barrio de Ginza, que es uno de los más conocidos de la ciudad de Tokio por su modernidad y por ser el distrito de la moda, en el cual encontramos durante todas sus calles muchas tiendas de marca, moda, cuidado, belleza, etc. Esta ciudad tiene algunas estaciones y algunas partes que combina la antigüedad con edificios súper modernos, autos de altísima gama, mucha cartelería, música y por supuesto mucha gente. Debo decir en realidad que no me parece una ciudad atestada. Hemos estado por los barrios de Shinjuku, hemos estado por Akihabara, hemos estado también por aquí por Ginza y me sorprendió los parques, los espacios verdes, la amplitud de algunos lugares. No me parece que sea un caos de gente. Hemos visto los metros con gente, pero no apiñados como tal vez lo esperábamos, sino que me encuentro con una ciudad que tiene mucha gente, pero me animaría a decir bien distribuida o por lo menos es mi primera impresión, ya que hace cuatro días que estamos recorriendo a pie y en metro la ciudad de Tokio. Tenemos también los famosos 7-Eleven, tenemos muchos Family Mart, tiendas más occidentales que conviven con negocios y restaurantes típicos, mucha cartelería. No sé qué nos pide este chico, nos está invitando a comer. Entendemos que nos está invitando a comer. No podían faltar el manga, el anime, que lo podemos observar en todas sus series y sus comics y sus mangas inabarcables. Están en todos los subtes, en las publicidades, en los micros, en las estaciones, en los trenes. Nos encontramos con una muy fuerte impronta, lógicamente, de lo que es el mundo del manga y del anime, el cual es un orgullo para los japoneses. Tenemos algunas fondas donde vemos que se puede comer. Está cayendo la noche, hoy es 11 de mayo del 2023. La temperatura después de llover todo el día es de unos 15 grados, me animaría a decir. Otra cosa que les puedo contar es que veo a la gente muy, muy bien vestida. Mucho traje, mucho vestido, mucho consumo. Y son gente ordenada, silenciosa, metódica. De las comidas, bueno, mucho sopas, fideos, sushi, mucho pescado, todos los colores, sabores. Y los precios, podríamos considerar que está un poquito más caro que Europa. Y para aquellos latinos, argentinos, como en nuestro caso, me gustaría desmitificar eso de que Japón es terriblemente caro o imposible. No nos parece inalcanzable como otros destinos. Me parece que es un poco más caro en referencia a lo que es nuestro peso. Pero no me parece tan caro como lo que hoy nos sale ir a Brasil, que es un 30% más. Quiero decir, no es impagable. Hay alojamientos de muchos tipos y valores. Obviamente es muy seguro y no es un caos como pensamos que podía ser. Con lo cual, creo que es una visita que bien planificada, con precios y con antelación se puede hacer. Mañana vamos a sacar nuestro auto y vamos a recorrer el interior. Mañana dormimos en un pueblo típico llamado Magome. Y luego vamos a ir hacia las ciudades de Kioto, Hiroshima y Osaka. Si querés ver el resto de nuestro recorrido por Jacopón, como el resto de nuestra Vuelta por Asia, podés suscribirte a nuestro canal y también nos podés seguir en arroba vecinos por el mundo en Iktarán. Gracias.